... Soy uno de los tantos vecinos que está cansado de la inseguridad. Hoy, seis y media de la tarde, en la esquina de la Comisaría de Ciudad de la Gaceta de Buenos Aires y Maldonado, cortamos la calle pidiendo seguridad, pidiendo que baje el Intendente Pulto a dar la cara de una vez, que no mande más a las latras que tiene al lado y que solucione el problema de seguridad. Acá estamos en Alcina y Richerín. Anoche mataron a una persona. Lo venimos diciendo, van a matar a uno, van a matar a uno, ahora el muerto ya lo tiene. Listo, ahora que solucione el problema, porque nos metemos todos en la Intendencia y lo sacamos a patadas. Ya no lo queremos más, no lo queremos más. Que solucione esto, por favor, de una vez por todas.